Este verano, la revista de pintura le trae muchas ideas para relajarse. Para quienes les gusta pintar flores, le proponemos linos en acrílico sobre metal, geranios y hojas para embellecer un sencillo balde de plástico, y una bandeja decorada paso a paso con flores, peras y uvas, es un ensueño. También les sugerimos cómo pintar un paisaje de campo, un original perchero con figuras femeninas y un delicado toque de mar para realizar un reloj rústico. La revista de pintura es una buena manera de entretenerse todo el verano. Todas las técnicas explicadas paso a paso para lograr las texturas más asombrosas y las más diversas pátinas para decorar todos los rincones y objetos de su casa. Ahora pueden aprenderse en un programa especial, conducido por Rosa Blanca Carballada y Silvia Chobanian. Texturas y pátinas. Lunes y miércoles a las 2 de la tarde por... Utilísima. Lunes y miércoles a las 2 de la tarde por... Lunes y miércoles a las 2 de la tarde por...